de Atravesía Magno. No cabe duda que uno de mis personajes inolvidables es Paulito. Ese niño de 5 años con esa alegría que hace que la convivencia con él sea una fiesta. Ese niño amoroso que le dice a la tía que la ama mucho y cuando la tía le dice tú sabes que yo te amo él le dice no, tú no me lo dices hay que decirle a las personas que uno las quiere. Y le da esa gran lección a la tía Meme. Él sentía una adoración por esa tía que no había abandonado su alma infantil que tenía la capacidad de recuperar su niño interior para sentarse en el suelo a jugar con su adorado sobrino Paulito. Esa tía que cuando lo ve solito hacen viajes al pasado y al futuro. Raulito siempre decía que le hubiera gustado mucho conocer a sus abuelos porque él veía en el álbum y él decía este es Chavo este es Rosa porque era de esos niños que no dice mi abuelo mi abuelo mi papá mi tía Meme era esos niños pero no era como una falta de respeto era ese acercamiento por ese gran amor que él sentía. Ese niño que en su mirada recreaba un mundo lleno de fantasía. Su tía le dice puedes crear un amigo imaginario para que no esté solito y él se pone a dibujarlo y le dice ¿qué le pongo? la tía le dice ponle los atributos que tú quieras pero no olvides algo bien importante ponle un corazón pleno de amor y él crea con unas palabras mágicas que se inventan y le da vida al amigo imaginario a Gabrielito y con Gabriel y su tía tienen aventuras inolvidables y ese niño pequeño que se maneja con muchos adultos en ocasiones parece un viejo habla como si fuera un adulto pero en el fondo de su corazón está ese niño adorado que hace que la existencia recobre todos los colores los colores de la alegría. El otro personaje es la tía Mena ¿qué soy yo? él me pide que le haga de regalo un libro donde él sea el artista y es ese personaje capaz de deshacerse de esos patrones rígidos que gobiernan la existencia adulta para volver a ser una niña de 5 años con la cual Raulito juega cuando viaja en el pasado Memi él logra conocer a Memi cuando tenía su misma edad en un viaje donde él visita a su abuelita y le hace un dibujo hermoso a la abuelita también visita a Chago y Memi lo acompaña en todos esos viajes porque lo hacía en compañía de Gabrielito ese niño imaginario que viene siendo como el terapeuta de todas las familias porque va viajando en todas las situaciones donde la familia tenía un dolor que superar es una novela es una travesía maravillosa una travesía mágica que los va a llenar de mucha alegría la alegría de un niño inocente como Raulito y la alegría de la tía Memi que es capaz de darle a su niña interior las riendas de su vida para que recupere la felicidad son dos personajes inolvidables Raulito y Memi ¿cuáles son los tuyos? y recuerda el reto soy lectora y tú